Y mientras tanto, sepa usted que la PGR confirmó la muerte de Erick Salvador Rodríguez. Esto es importante porque él era testigo protegido en el juicio que sigue todavía en contra del Vester Gordillo, la ex lideresa magisterial. Y resulta pues que la muerte de este hombre ocurrió en un hospital privado de la Ciudad de México, en donde era atendido por problemas cardíacos. Rodríguez García era testigo clave en el juicio en contra de la ex lideresa magisterial, como ya le comentábamos, por el delito de uso de recursos de procedencia ilícita. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.